¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! El conjunto del Necaxa ataca ahora de izquierda a derecha en este primer tiempo. Una multitud, tiro libre para el Necaxa. ¡Vamos Andrés! Atención al primer bazookazo de la tarde, le va a pegar Nacho Ambris que regresa, pierna derecha al bazooka. Viene sobre el área muy arriba, desviado, saque de meta para la máquina cementera del Cruz Azul. Gol ante el Necaxa, con Navarro en el marco, Higarera, Vilches, Ambris, Herrera, Esquivel, Aguinaga, García, Aspe, Pelaez y Basay. Dirige Manuel Lapuente. Tiempo adicional es el 1 a 1. Con el 0 a 0, el Cruz Azul es campeón. Con el 2 a 2, el Necaxa será el nuevo monarca del fútbol de México. Robó la pelota Aguinaga, la tira por el medio Basay. Puede ser para Aguinaga, puede ser y viene, puede ser, puede ser de marca Sixtos. Al medio, a las manos del arquero, el gringo Norberto Scoponi. Norberto García Aspe con comba, apenas alcanzó a mortear, que el arquero ahora hay una mano. De Chema y Gareda será tiro libre. Héctor Islas con la pelota, tiene espacio como para pegarle, le pega duro. Aquí viene el derechazo, le pegó, topo Navarro. A los tiempos, Nicolás Navarro. Cerca el Cruz Azul con Héctor Islas, que quedó desprendido, sin marcas, le dieron mucho espacio. Y a los 11 minutos 30, Héctor Islas, con la pelota que le viene de sobrepique. A Nicolás Navarro estuvo muy cerca de abrir la cuenta. José María, ex jugador de los Leones Negros de la UDG. La pide por derecha, lo encontró, lo pidió. Manuela Puente, qué buena pelota le puso Basay Aguinaga. Ahí puede ser, viene, le pegó, se salvó el Cruz Azul. Qué magnífica jugada de Basay para Aguinaga, que estuvo muy cerca de marcar el primer gol del partido. La pelota salió rebotada del travesaño, se salvó el Cruz Azul. Una llegada espectacular. Seguimos 0 a 0 y es saque de meta. Está jugando mejor en Lecaxa, con menos, luciendo menos que el equipo azul. Está jugando mejor, en base a un mejor ordenamiento en la zona media. Aquí está el cambio de frente, solo Chema. Se va a mandar Gerardo Esquivel en el 1-2 y nadie baja a marcar. Viene por el área para Ricardo Peláez, posición fuera de juego. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Ante la espectacular media chilena del ecuatoriano, Alex Aguinaga. Fijaron solito en posición clara de Ausay. Salió rápidamente tabuada. Paso atrás, la pelota salió con mucha comba. La intención era buena, Andrés. Hay que abrir la cancha en el frente de ataque porque Lecaxa... Va a robar Peláez y viene, 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 viene por arriba. Por arriba, por arriba, por arriba. Se lo perdió Ricardo Peláez. Atento Peláez. Se quedó Sixto, que está jugando tal vez golpeado y lento. Y se volvió a resentir Scoponi. No le avisó y Peláez. Casi, casi madruga todo el mundo para el primero. Estadio Azteca, 110.000 personas. Además, parece recuperado Sixto en la defensa de Cruz Azul. Aguinaga, el toque atrás para Chema, que le va a pegar. Le pegó por arriba. Masacro de Pico para el dejo. Le pide calma al Beto García Azte. Gerardo Esquivel ya jugó con Nacho Ambriz. Sigue Nacho. Y adivine para dónde va. Todavía no. Vino para el otro lado. Gracias, Nacho. Para el Beto García Azteca, el más marcado. Ivo Basay ahora, perseguido por Lupe Castaneda. Le queda al Beto. La quiere Peláez por el área. Vino para Peláez. El toque. Viene, viene, viene aquí, acá. Viene, viene, viene. Gol, gol. 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 Del de Cacha, Alex Aguinaga. Espectacular el ecuatoriana. Qué buena jugada. Del Beto para Ricardo y Alex Aguinaga. Como los grandes, desmarcándose del arquero. Y el de Cacha con este 1 a 0. Empieza a palpitar el título de campeón. En dos tiempos. Una jugada estupenda por la concepción y por la definición. De gol, suben todos, menos Antonio Taboada. Le va a pegar Zamora. Aquí vemos la jugada repetida. Qué buen toque de Peláez. Espectacular. Definición del ecuatoriano. Un golazo. Un golazo digno de esta gran final. Le queda a Sixtos. Rebotó en Vilches. Sale Navarro. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Le pegaron muy duro a Navarro. Si antes no fue penal de Vilches. Le pegaron muy duro a Navarro. Acá sino el brazo. Ahí va hermosillo a buscar la pelota. Choca con Navarro. Quedan los dos empujándose. Y viene Herrera de atrás. Llevándose por delante a Octavio Mora. Nuestra invitación para que nos acompañe esta noche en titulares. La polémica de la pelota. El veterano sagero de Cruz Azul. Y Manuel Lapuente acaba de mandar a todos sus suplentes. Cuando pasa otra vez Aguinaga le puede pegar. Lo hizo para arriba para que la venga a buscar. Peláez. Le pegó el vento a Scoponi. En mucho tiempo. Entramos a jugar el tiempo de descuento. Libreto en Lecaxa. En Lecaxa no tiene apuro. Va a abarcar el ritmo. Va por Islas. Aquí viene Islas. Se entrega mal la pelota. El rebote le queda a Hermosillo. Puede ser. Le pegó por arriba. El manotazo de Navarro. Nicolás. 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 Navarro. Con la estirada salvadora. Se lo... Ahí está la pelota. Se la regalaron a Hermosillo. Fallaron dos hombres de Lecaxa. La puso por el lugar que correspondía. Se le costaba trabajo. Imagínense con 10. El padecimiento de todo un estadio. Aquí viene Lecaxa. Zárate lo tiene por derecha. 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 ¡Ah, Escoboni! Escoboni. El gringo le diste. Hizo el intento. Escoboni bien junto al primer palo. Viene Lecaxa. Tabuada al medio para Reynoso. Se va a mandar. Se manda Tabuada. Buscando el zurdazo. ¡Le pegó! Y Gareda se la tira a Zárate. Si pasa puede ser. Intenta bajarla. Zárate viene. Zárate viene. Zárate le pegó el rebote. Estratégicamente lo quebró. Estratégicamente Lecaxa. Está más cerca del segundo que el cruz azul del empate. Por el segundo palo la quiere Luis Hernández. Sigue Zárate. Zárate le pegó y se lo perdió. Se lo perdió porque venía Zárate. Mírenla de Zárate. Impresionante. Pasó la Miendo. El palo de Reynoso. Parece aproximarse a cada momento. Ahí va. Ivo Basay. La tiene Ivo. La tiene Ivo. Le pegó. Gol. 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 Vivo, 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 Golazo, del Necaxa campeón de México. Vivo con pierna derecha. Inatajable para el décimo quinto gol de Basay. El tercero de la liguilla. El gol del campeonato para Necaxa. Que es el campeón del fútbol de México. Un golazo. La paró con facilidad. Que este desvalido cruz azul del gol del empate. No es que espalte un hombre. Solamente el cruz azul. Su historia en el fútbol de México. Dos veces campeón con el Puebla. Una vez subcampeón. Y ahora campeón con el Necaxa. El Necaxa ofensivo que fue super líder. De la verdad. Tiempo cumplido. Y no hay tiempo para más el Necaxa. Es el campeón de México. Y se desata la delgarabía y el festejo del equipo de rayos. Lo bañaron a la puente. Lo bañaron a la puente de atrás. Y ahí está la locura colectiva de este equipo. A este inesperado festejo de Necaxa. Se le suma un excelente trabajo durante los 90 minutos. Sirve nada más que para desahogar las ganas. Porque el título, la copa y la vuelta. Tiene dueño y se llama Necaxa. De copa, de Coca-Cola, de todo. Somos campeones de todo. Y estamos felices de la vida. Y un gran partido que se dio. Gracias a Dios, sí. Y tanta gente que nos ha apoyado. Y a generar la temporada que entran, sean muchísimos más. Hicimos la mejor temporada de toda la historia de Necaxa. Ahí tienen ustedes la imagen de la copa que ha sido paseada prácticamente por todos los jugadores de Necaxa. Que además también ya recibieron la medalla. Y con ese enorme entusiasmo, ahí está Guinaga con la copa. Y ahí va Manuel Lapuente. Arregando el levantado en andas por sus jugadores. Con este equipo de Necaxa que se apresta a dar la vuelta olímpica. Allí va de las manos. ¿Quién la lleva? ¿Quién lleva el trofeo? Nacho Ambrisa, el capitán. Aquí viene la tan ansiada, esperada vuelta olímpica. Y Nacho García Ape, el cuchillo Herrera. Nicolán Navarro, Aguinaga, Ibo Basay, Hernández, Zárate. Los nombres que quedan a partir de hoy en la historia grande del fútbol de México. La postal del sacrificio. Aquí tenemos el primer plano del cuchillo. Jugó las finales, lo tapó, lo marcó a Zamora. Y por ello, junto al trabajo de sus compañeros, el Necaxa, es el campeón de México. Muy bien.